La expansión de prácticas agroindustriales a base de lo que se ha denominado revolución verde, producción de alimentos con agroquímicos, ha desencadenado una profunda crisis ecológica de escala planetaria, poniendo en riesgo la supervivencia de la humanidad en la tierra. Conscientes de esta situación, movimientos campesinos como la Vía Campesina Internacional, el Movimiento Sin Tierra y el Gobierno Bolivariano constituyen oficialmente en 2008 el Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire y ALA. Su principio fundacional que es la formación de jóvenes latinoamericanos provenientes de movimientos, organizaciones sociales para que se venga la preparación técnica y política para luego retornar a sus comunidades, a hacer las prácticas ahí en pro de ser más sustentable el campo venezolano y latinoamericano en lucha con la revolución verde, el agronegocio, los tratados de libre comercio y todo eso que le hace tanto daño a la agricultura familiar, a la agricultura campesina y a la agroecología. Esa es la oportunidad que tenemos aquí en esta universidad, de que es única en el país porque simplemente te aceptan de la manera que eres y la universidad se adapta a los campesinos. Puedes trabajar con animales, puedes ver clases en partes abiertas. Nosotros rompemos los paradigmas de las cuatro paredes, de ver clases en un salón, de tanto trabajo. Nosotros más bien podemos criar los animales en el campo como lo podemos hacer en nuestras casas, aprendemos esos saberes ancestrales, traemos conocimiento a los profesores, en este sentido hablamos de los facilitadores, traemos los conocimientos a los facilitadores y ellos también a nosotros en la práctica. No existe un grupo de profesionales que defienda las raíces latinoamericanas, pues como es la agricultura y desde ahí nace la necesidad y la importancia de cómo un hijo de campesino ayuda a defender esos principios, esa cultura, esos valores que se han perdido gracias a una visión diferente de la educación. La agroecología surge como el redescubrimiento de saberes y técnicas ancestrales con carácter científico a finales de los años 60, con la necesidad de desarrollar sistemas productivos óptimos y sostenibles que actúen en consonancia y con una relación holística entre los agrosistemas, la vida humana y el medio ambiente, promoviendo unas relaciones sociales que van en franca contraposición a las impuestas por el sistema capitalista. Es por ello que las compañías productoras de agrotóxicos han generado una matriz de opinión que califica a la agroecología como improductiva e incapaz de satisfacer la demanda de alimentos en el mundo, matrices que han sido asumidas por productores e instituciones públicas. Para confrontar esto y en su espíritu de incidencia, el IALA desarrolla junto a comunidades organizadas y campesinos de la zona, proyectos agroecológicos de gran escala. Estamos en las tres hectáreas de productos de tubérculos o cumo. Nos encontramos en la hectárea, una hectárea de maíz, es maíz netamente criollo, maíz campesino, no es un híbrido, no es un transgénico. Entonces, la experiencia que nosotros hemos obtenido con el Instituto Agroecológico Pablo Freire, verdad, con aquí nosotros los campesinos, el maestro pueblo, es que nos lleva a la conclusión de que sí es posible cultivar diferentes rubros de forma agroecológica. La agroecología sí es algo que es real y se puede producir en altas cantidades de producción porque tengo experiencia durante 12 años trabajando la agroecología en un espacio de 15.000 metros cuadrados en mi casa, donde tengo varios tipos de rubros. Aproximadamente unas 130 especies de plantas aquí. Tenemos plantas medicinales, plantas forrajeras y incluso también tenemos plantas que nos sirven de medicina para el ser humano también. Y anexarles también que hemos tenido plantas maderables. Aquí tenemos una cantidad de plantas forrajeras, donde tenemos grama leche, taiwán enano, tenemos OM-22, tenemos suasi, tenemos humidícula. Esto es garantía de semilla sana para seguir produciendo y un rubro netamente eficiente. Yo doy fe y por eso estamos aquí convencidos mostrándoles pues en esta exposición que estamos haciendo que si es viable la agroecología es el camino. El potrero biodiverso, los policultivos, arados vegetales y el conuco apícola son algunas ecotecnologías que en el IALA estudiantes y comunidades organizadas desarrollan en estos espacios replicando experiencias que en otras latitudes han demostrado altos rendimientos. Según la revista The Ecologist, esas ecotecnologías han hecho que productores mexicanos de café orgánico hayan aumentado sus rendimientos en un 50%. En Brasil se encontró que los rendimientos de maíz y trigo se duplicaron frente a la producción con agrotóxicos y 286 proyectos agroecológicos distribuidos en 57 países han tenido un aumento promedio en sus rendimientos del 64%, cifras que demuestran los altos niveles de productividad de la agroecología. El tema de nosotros a nivel venezolano no es una cuestión de ahorita con la guerra económica ni que son unas personas que están acaparando, nosotros vamos más allá y pensamos que este problema tiene más de un siglo y arranca con la renta petrolera. Cuando apareció ese oro negro, nuestros campos venezolanos pues empezaron a bajar la producción y empezó una deviación a una cultura más rentista, más hacia la ciudad, más hacerse servidores o brindar esa mano de obra ahí a las empresas y ahí pues empezó esta guerra económica que estamos viviendo ahora. ¿Cómo nosotros garantizamos que nuestros hijos y nuestras hijas tengan agua, tengan un ambiente saludable? Así, garantizando la producción agroecológica.